Somos de la mitad, con una sangre que no será azul, pero es opositivo. ¿Dónde está mi gente opositiva? ¿Allá? Sí, somos más baratos. Somos más comunes. Pero en un accidente, ¿quién gana, perros? Nunca nos van a ver. ¡Ay, por favor! ¡Ay, que por favor, donen sangre! Que es que está muy escasa. Tenemos mucha sangre que nos va a botar. Por eso nos podemos hacer tratamientos en la Jeta Plasma, rico en plaquetas. Toda esa... Sangre barata. Pueblo. Un legado pobre y... ...rao.